Allá por 2007, los juegos indie ya eran una realidad. Cave Story había parecido como una obra más que sólida que se había hecho por amor al arte. Justo en el otro extremo, Psychonauts demostró que un equipo independiente con los contactos adecuados y una financiación monstruosa podía hacer grandes cosas. Juegos como Samorost, Flow y Penumbra, que había grandes ideas detrás de desarrollos mucho más pequeños. Pero aún no se había dado un golpe en la mesa en lo que hacer un juego grande y con no demasiada financiación se refiere, hasta que Bitblood, un equipo desarrollador compuesto por Derek Yu y Alex Holouka, trajera a Aquaria. Bitblood no tiene ningún recorrido antes o después de Aquaria, pero sus dos creadores participarían por separado en el desarrollo de juegos independientes bastante influyentes y reconocidos, siendo Aquaria su pistoletazo de salida. Aquaria es un juego de exploración en dos dimensiones que ocurre en un mundo submarino absolutamente gigantesco y lleno de opciones. En Aquaria nos ponemos en la piel, escamas, lo que sea, de Naya, una especie de ser humanoide que vive bajo el mar pero desconoce prácticamente todo sobre el mundo que habita y sobre sí misma, incluso qué hace ahí o si hay más gente como ella. La primera vez que jugué a Aquaria estaba como, ay qué juego tan bonito, qué tranquilito, puedo cantar y jugar con los pececillos… Así es, el combate en Aquaria es algo bastante importante. La mecánica básica, cantar, en un principio nos sirve para invocar un escudo que nos protege de las amenazas y para mover cosas de sitio con telequinesis, pero enseguida las canciones empiezan a servir para cambiar de forma, de las que desbloquearemos unas pocas a medida que avancemos y tendrán cada una sus habilidades particulares. Entre las formas principales están la forma de energía, que nos permite atacar a todo lo que veamos, la forma bestia, que puede nadar contra las corrientes si tiene un mordisco que puede devorar animales enteros y modifica sus proyectiles en función de lo que haya comido, la forma natural, que nos permite utilizar una especie de bulbos raros como pasadizos y la forma sol, que es igual que la normal pero puede iluminar zonas oscuras. En un momento dado también nos encontraremos con un tipo del que Naya se enamorará al instante porque, bueno, son un chico y una chica y después de morrearse como a los 5 minutos de conocerse, el tipo podrá respirar debajo del agua como si nada, y pasará a acompañarnos en nuestra aventura para hacer absolutamente nada, con su respectiva canción para traerlo a nuestro lado por si se nos pierde. Además hay un par de formas extra, una opcional, la forma pez, que nos sirve para movernos más deprisa y pasar por pasadizos estrechos, y la forma espíritu, que solo sirve para sortear obstáculos. Esas son las herramientas que tenemos en Aquaria, y para enseñarnos a usarlas, el juego utiliza dos estrategias principales. La primera es la utilización del diseño para favorecer el aprendizaje heurístico, es decir, a menudo sabremos por dónde avanzar porque habrá algún tipo de señal sutil, o directamente y como ocurrirá en la mayor parte de los casos, habrá zonas bloqueadas cuyo acceso depende de alguna habilidad que tendremos que conseguir. Otras veces, la sutil señal que nos indica que no es el camino es que hay enemigos demasiado fuertes, que no se pueden combatir fácilmente sin alguna de las herramientas que aún no hemos conseguido, en este caso dejando el mundo parcialmente abierto y sin un orden canónico, pero haciendo que unas zonas sean más difíciles que otras si no se sigue un orden determinado. Esto se basa en la curiosidad como motor para favorecer la exploración. Encontramos un camino nuevo, llegamos a una zona visualmente diferente y tratamos de encontrar todo lo que podamos en la misma, por lo que conseguimos un premio, normalmente una nueva habilidad que nos permite explorar nuevas zonas para así reforzar nuestra curiosidad y mantenernos en un bucle constante de descubrimiento y recompensa, además de causar una sensación de progreso bastante satisfactoria que ayuda mucho en juegos de este tipo. El segundo mecanismo que utiliza son las pruebas. A menudo hay zonas con un diseño muy concreto que nos fuerzan a jugar de una forma determinada, para que aprendamos estrategias que nos serán útiles a partir de ese punto pero de forma menos evidente. El primer jefe es un ejemplo de esto y un tutorial de lo que viene después, siendo un encuentro que no solo se basa precisamente en el proceso de aprendizaje necesario para obtener la victoria, sino sirviendo también para que sepamos que los encuentros con jefes cambian las normas y dependen de aplicaciones muy específicas de las mecánicas. Así Aquaria nos hace experimentar con lo que ya hemos aprendido y nos hace pensar en nuevos usos que darán nuestras herramientas para probar y encontrar combinaciones viables. Los principios de aprendizaje detrás del diseño de Aquaria son bastante sólidos. Teniendo en cuenta que se trata de un juego más o menos largo, de entre 12 y 20 horas dependiendo de lo completista que seas, un punto clave en esta fórmula es que lo que aprendes no se te olvide de un momento a otro de la aventura. El aprendizaje experimental consigue que cada descubrimiento sea tuyo, y en cierto modo significativo. Llama más tu atención al haber surgido de tu propio interés. Y por otro lado, el hecho de que la mayor parte de los aprendizajes estén construidos en relación a todo lo aprendido anteriormente, hace que sea más difícil de olvidar, siendo el mayor de los problemas al final del juego, cuando de repente tenemos que utilizar alguna habilidad que ya cayó en el olvido, de una forma muy poco evidente. Aquaria, ante todo, trata de ser una experiencia coherente. Todo tiene una justificación narrativa. Por ejemplo, los cristales de guardado existen porque en este mundo los cristales sirven para depositar recuerdos, cosa que será importante para descubrir algunas cosas y que avance la historia. Los coleccionables son orgánicos. Los tesoros se encuentran en lugares en los que tienen sentido, y también tiene sentido que sean tesoros para Naya. Y los trajecitos, lejos de ser simplemente una mera excusa para cambiarle el modelito a Naya, son atuendos típicos de la civilización que habitaba el lugar donde se encuentran. Pero sobre todo sus esfuerzos se concentran en que tenga coherencia como juego. Y esto, que suena tan bien, creo que es un poco problemático. Me explico. Aquaria es el nombre del juego, pero también es el nombre del mundo. Y el mundo de Aquaria está sometido a las reglas de un juego hasta las últimas consecuencias. Sus ecosistemas, llenos de formas de vida distintas, están cuidadosamente diseñados para ser niveles de videojuego. Todo lo que existe tiene una función como elemento de juego. Todos los animales con los que te puedes encontrar o bien están ahí para hacerte el trayecto un poco más difícil o tienen cualquier otra función, como darte cierto objeto cuando lo matas. Hasta todas las plantas con las que puedes interactuar, o te hacen daño, o te curan, o son fuentes de recursos. Incluso hay criaturas submarinas que disparan porque… no sé, supongo que porque es un videojuego. Los enemigos están ahí para hacer las cosas más entretenidas. Quitan bastante vida para hacer el trayecto difícil, lo que consigue por un lado que odies con ir a homicida a todo ser de estas aguas, retroalimentando tus ganas de matar, que es la solución a todos los problemas, y además produce la necesidad de curarse. Y para curarse hay que explorar. El problema es que la cantidad de materiales que podemos cargar es muy pequeña, así que cada vez hay que visitar de forma más repetitiva los sitios en los que sabemos que están los recursos que necesitamos. Y esto no es explorar, porque son lugares que ya has visto, a los que hay que volver una y otra vez y no aportan nada. Solo una ilusión de que la mecánica de cocinar tiene más utilidad de la que tendría si no fuera por este diseño. Por suerte hay ciertos lugares en los que podemos curarnos, como unas algas especiales o unas medusas azules que al matarlas dejan caer orbes de vida. Además de que los cristales de guardado también recuperan toda la vida, lo que minimiza un poco este efecto. Pero aún así, para hacer frente a los jefes más duros sin morir tendremos que recurrir a esta estrategia. Matar y explorar. Esos son los verbos de acueria. Y aunque es cierto que las mecánicas de matar se retroalimentan con la cocina y a su vez esto se retroalimenta con explorar y con matar de nuevo, hay algo que no encaja. En acueria hay otro verbo muy olvidado. Cantar. Al principio parece que va a ser una mecánica importante, pero más allá de abrir unos capullos raros que nos dan objetos y ser la mecánica usada para cambiar de forma, siempre y cuando no usemos atajos, no es tan importante. Incluso hay una mecánica programada muy interesante que consiste en montar un caballito de mar y controlarlo cantando. Y el juego no intenta que lo hagas en ningún momento. Yo lo descubrí la segunda vez que lo jugaba después de unas 30 horas de juego. Y bueno, tiene cosas como las mascotas, que son una ayuda extra para quien se tome la molestia de explorar y están bien, pero digamos que lo de matar cosas y quedarte a sus hijos es tan poco regular. No te preocupes, Pulpito, tu mamá está muerta. Ahora yo soy tu mamá. Lo peor es que esto no es una excepción. La relación de Naya con su mundo es de total explotación. Si quiere algo, lo coge y si tiene que matar para ello, pues lo hace. Y lo único que le permite hacer esto, y el juego no lo menciona ni lo cuestiona explícitamente, es su naturaleza como único ser inteligente. Acueria normaliza la idea de que tenemos derecho a explotar a todas estas criaturas porque hacemos cosas humanas, como hablar, y lo muestra como algo totalmente natural. El sistema de juego que construye alrededor de estos principios es antropocentrismo puro y duro, y en ese sistema nuestra curiosidad caprichosa es mucho más importante que la vida de cualquier ser con el que nos crucemos. Acueria sigue un ciclo narrativo concreto. Llegamos a una zona nueva donde encontramos los vestigios de una civilización y al dios al que adoraban que se ha corrompido de alguna forma. Le devolvemos la cordura a putasos solo para que vuelva a su ser instantes antes de morir, porque se ha corrompido y claro, no queda otra que matarlo. Y gracias a la nueva forma que hemos desbloqueado en esta zona, podremos hacer lo mismo en la siguiente. Acueria cae un poco en el tropo de fuerza extraña, corrompe cosas puras y hay que restaurar el equilibrio, pero lo lleva un poquito al extremo, porque el objetivo es cargarse todo lo que encuentres. Claro, ¿cómo no vas a restaurar el equilibrio si te lo cargas todo? Si no hay ni dios, pues equilibrio restaurado, misión cumplida. Pero en realidad este rollo del equilibrio está más en segundo plano y sirve para darle una ligera dimensión heroica a Naya, para añadir un poco de profundidad y que el personaje no se base exclusivamente en lo que realmente le motiva, la curiosidad. Y esto nos lleva a la problemática relación de Naya con el conocimiento. Naya comparte las ganas de conocer su mundo con la persona a los mandos, pero a menudo saber qué ha ocurrido con una civilización en el juego se traduce en tener que matar a su dios, único vestigio que queda de la misma, además de las ruinas. Aparte de no tener ningún sentido, esto es una manifestación de un idealismo un poco raro. Es decir, merece la pena destruir las cosas para tener un conocimiento de la propia cosa. En lugar de buscar a los dioses y encontrarlos como deidades en decadencia que conocieron tiempos mejores y podrían contarnos lo que saben acerca de cómo era el mundo y cómo vivían sus gentes, o explorar los restos dejados atrás por estas mismas civilizaciones antes de su colapso y desaparición como si de un juego de arqueología se tratase, Acueria se decide por unas mecánicas muy arraigadas en el videojuego, pero que en este caso no le añaden nada a la experiencia, sino que despojan a su premisa narrativa de casi toda su credibilidad. Lo peor es que los elementos estaban ahí para haber creado un juego que pusiera en el centro la exploración y no el combate. Diferentes formas para interactuar con el entorno, un mundo amplio, variado y rico, recetas de cocina con diferentes efectos y, sobre todo, una mecánica de canto con un potencial narrativo ilimitado. ¿Por qué digo esto? Veréis, y aquí vienen spoilers de los gordos. Resulta que todo el mundo de Acueria es una creación de un niño y de otra civilización que se cayó al mar y de alguna manera obtuvo el poder de crear todo. El niño creó el mundo con una canción que su madre le cantaba, aunque no podía recordar el estribillo, solo el verso. Y ese verso es un leitmotiv que podemos oír a lo largo de todo el juego, en la banda sonora. Os pongo ejemplos. ¡Suscríbete! 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 Es por esto que dentro del juego Naya llama el verso a la energía que se extiende por todos los mares de Acueria. Me estás diciendo que tienes un lore interesante que gira alrededor de la música, una historia con sus mitos construida alrededor de una melodía que trasciende lo diegético para comunicarse con el jugador a través de la banda sonora, y has relegado a tu mecánica de canto a ser un selector de formas, un par de minijuegos opcionales bastante aburridos y una escena de la historia en la que tenemos que cantarla, dos palabras. Potencial desperdiciado. ¿Por qué no dejar pistas para encontrar melodías típicas de las diferentes civilizaciones, con diferentes armonías y estilos musicales, que sirvan para descubrir accesos secretos en sus zonas, o para, no sé, resolver uno de los mayores problemas de tu diegesis sin que todo consista en matar, purificando a los dioses usando una canción formada de diferentes fragmentos que has tenido que encontrar por toda la zona? Conjugando así la exploración con la curiosidad como tema principal, y con la purificación de dioses corruptos sin la mecánica disonante del combate que no solo no es necesaria, sino que no pega ni con cola con el deseo de conocer. También ayudaría que la creación del mundo estuviera un poco más cuidada, porque las reglas de cómo funciona son un poco raras. Aparte del metadeus ex machina por el cual el niño consigue convertirse en un dios, básicamente creó a todos los dioses y a las personas que habitaban el fondo marino y luego se cargó a la gente porque no le adoraban como esperaba, y cuando le matas por alguna razón todo el mundo revive, porque libera a los espíritus o no sé qué. Aunque supongo que esta clase de confusiones son habituales cuando intentas darle a tu obra un tono tan grandilocuente, porque al final si quieres ir a la creación del universo hay que recurrir en algún momento a alguna explicación un poco absurda. Lo más salvable de todo este asunto es la información que conocemos en el final secreto, en el que Naya se toma un respiro de su agradable vida con su juzbando y la aberración que han engendrado para darse una vuelta por una cueva y descubre a su madre y creadora, Mia, que a su vez fue creada por el creador a la imagen y semejanza de su madre. Aquí se nos desvela que todo era un plan de Mia, que ella fue quien le quitó la memoria y la dejó tirada en una cueva para que explorase por curiosidad y así poder conquistar a Aquaria. Además hace referencia al diseño de juego, dejándonos claro que los desarrolladores sabían perfectamente lo que estaban haciendo, mofándose de Naya porque lo único que sabe hacer es buscar y matar, por lo que al parecer Aquaria no es un juego de exploración con elementos desaprovechados, sino que es exactamente lo que sus creadores querían que fuera. Puede parecer que no, pero aun siendo crítico me lo he pasado muy bien jugando a Aquaria. Tengo especial debilidad por los juegos de exploración en los que puedes buscar y coleccionar cosas y ver zonas nuevas, y aunque pueda ser un poco bastante intensito a veces, es interesante ver la escalada de una chica que sale a explorar con toda su inocencia y termina matando a Dios. No puedo evitar el contraste entre la belleza de sus escenarios y su banda sonora, con sus problemas temáticos y sus mecánicas anticuadas, pero aunque lo haya hecho, no me gusta juzgar las cosas por lo que pudieron ser y no fueron, sino por lo que son. Además tengo que decir que desde el presente es muy fácil hacer estas críticas, que Aquaria, en su momento, era lo que era, y así he intentado explicarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!